¿Qué es la selección Dominicana para la Maricopa? ¿Tus impresiones? Bueno, muy contento de estar aquí nuevamente con este gran grupo de jugadores. Yo creo que tenemos que trabajar fuerte para poder hacer un gran equipo. De todos los que están hoy, él es el más veterano de todos, yendo a Edward Santana. ¿Qué se siente ser el tío, el parte del tío del equipo? Bueno, para mí de verdad me llena de mucha satisfacción estar aquí, ayudar en todo lo que puedo a los más jóvenes, ya que he comentado otras veces para decirles de los pocos que he aprendido, para acá en realidad, y yo creo que esa es una de las misiones que tendré aquí en el equipo. Aquí tenemos a Edward Santana, quien vino a hablar un poquito de ti. Pero ya en serio, en caso de ser escogido de los 12 para el Maricopa, ¿tu rol de banco estaría afectándose? Ya recordando, que siempre has sido titular en la selección. Bueno, sabes, eso tendría que... Es una disputa que todos tenemos aquí. Todavía no creo que sepa quién es titular, quién va a estar, quién no va a estar. Y yo creo que estaremos luchando fuerte por eso. Gracias, Iván. Gracias. Gracias. Gracias.